No tiene que dar mal este frío sin tu caldito de res recargado. Ahora para esta versión yo elegí usar estos cortecitos de chamberetes, son unas 8 piezas que traté fueran de buen tamaño. La verdad, aunque el chamberete sí es uno de los cortes que más se utiliza para hacer el caldito de res, no nada más por eso los cogí, sino que es una carne muy rica por el tuetanito que encontramos aquí que se va a ir disolviendo mientras hagamos toda la cocción y que al final lo vamos a estar disfrutando. Las voy a ir pasando aquí a la olla para vaciarle suficiente agua hasta sobrecubrirlas, nada más, tampoco en exceso, ya que primero solo voy a ponerlas a fuego alto que se vaya calentando para que suelte sus impurezas aquí encima. Así que ve retirándole todas las que le salgan porque sí son un buen. Ya que no tenga tantas, déjalo hervir unos 5 minutos más para terminar de desangrarla. Ve sacando toda la carne y esta agua ahí donde la ves la voy a tirar. Toda esa agua que tiramos no crean que es como un desperdicio de nutrientes o todo el saborcito, realmente ahí nada más iban como que las impurezas, por eso le llamé desangrar. Es necesario para que así ahorita pongamos la carne y nos salga un caldito bien limpio y chido. Ahora, con estos chamberetes limpios, les voy a rociar aceite de oliva para sazonarlos con algo de mi polvo de chiles, del tomillo seco, un poquillo de azúcar morena, sal, obvio, y una molida de pimienta. Ahora, en la olla donde ya vayas a hacer el caldo, que yo te recomiendo una que sea así de extendida para que sea cómodo de hacer, con aceite caliente van los chamberetes a sellarse a fuego alto por ambos lados, que agarre este caramelizado tan bellaco. Y ahora sí, déjale ir un buen de agua que ya esté caliente, suficiente para que tenga caldito. Aquí va una cabeza de ajo entera, con unas 4 ramas de pasote fresco, esta estrellita de enís y una buena cucharada de pimienta gorda. Así empieza el caldo, a fuego medio y tapadito, por unas 3 horas. Pero aprovechando, en un sartén pondré a freír estos 2 chiles anchos, con otros 13 hieloajillos, y unos 5 chiles de árbol sin semillas. Solo quiero que agarren un doradito leve, para de ahí dejarlos remojar en agua caliente unos 10 minutos. Bien remojados, se van a licuar con su agüita, con algo de sal y una molida de pimienta. Te debe salir este adobito, que luego de una hora y media que lleve el caldo, va todo el adobo para darle más forma al sabor final, que se ve delicioso. De aquí déjalo por otra hora y media. Ya que acabe, ve a checar la carne, que debe estar bien suavecita, como si nada. Solo que sí, trata de conservar su forma, claro, si se puede. Aquí yo recomiendo sacar el ajo, todo el epazote y lo demás que te encuentres. Porque ahora le voy a agregar estas 8 papitas cambray a la mitad, con unas 3 zanahorias en trozos pequeños. Esto para empezar unos 15 minutos. Luego, además de eso, tengo 4 nopales, que voy a cocer aparte en su propia baba, para que se limpien. Van así en tiritas, en un sartén, sin nada de aceite, a fuego bajito. En un ratito van a estar con toda su baba ahí, pero tú déjala que se evapore hasta que se cuezan. Y estos también van a ir para el caldo, luego de la papa y la zanahoria. Aquí van 2 ramitos de las cebollitas de las de Rao, así enteras. Un clásico que siempre pone mi mamá es la col, solo como mida pieza, así fileteada. Faltan 2 buenos puños del cilantro fresco picadito y su sazonada, que bien que le faltaba con sal y pimienta molida. Voy a dejar todo esto unos 10 minutos más. Aquí lo que va a definir si vamos a tener un buen caldito o no, va a ser la forma en la que usemos. Y preparamos las verduras, o sea que como la cortemos para que sea cómoda de comer. Y también en darle la cocción correcta para que quede en su punto y no todas aguadas. Al final debe estar bien sazonado, con un gran sabor para servirnos una buena tanda con algo de todo. Ese chamberete es suavísimo, yo le pongo algo de limón y hasta si quieres salsita para empezar a cucharearle. La neta es que en este caldo si logramos resaltar mucho el maravilloso sabor del chamberete, por eso se tuétena y esa grasita tan rica que tiene. Si lo llegan a hacer, obviamente lo van a notar, pero como quieran si no, pueden utilizar cualquier otro corte de carne de res que sea para caldo. Igual les va a quedar delicioso. ¡Gracias!